Ocho o nueve hombres, probablemente de su propia familia, la capturaron durante media hora hasta que una persona manchaca la cabeza con un rojo de rigor. Las normas que te dictan tus costumbres asquerosas, no exijas respeto cuando tú no me respetas a mí. Tal vez, alguna vez, puedas mirarte sin que te escondas los dulces y odios. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, sin que te escondas los dulces y odios. Vencor, desgraciada, moderación, expedista, ignorancia, descargas, apeladas, contra tu mujer. Y, por favor, de la vida. Y, por favor, de la vida. Y, por favor, Tal vez, alguna vez, pueda mirarte entre la multitud Tal vez, sin que te escondas, tras tu ines y odios Tal vez, tal vez, alguna vez, pueda mirarte entre la multitud Tal vez, sin que te escondas, tu puto Dios Tal vez, sin que te escondas, tu puto Dios Tu reacción, extremista, tu ignorancia Descargas, apeladas, contra tu mujer Tu reacción, extremista, tu ignorancia Descargas, apeladas, contra tu mujer Descargas, apeladas, contra tu mujer Descargas, apeladas, contra tu mujer Descargas, apeladas, contra tu mujer